Durante el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional que se acaba de celebrar en Beijing, China ha firmado un memorándum de entendimiento con la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico. Este memorándum señala que ambas partes trabajarán juntas en sectores como infraestructura, transportes, comercio y energía. El Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional de este año ha traído a más de 6.000 representantes de más de 150 países y 92 organizaciones internacionales. Se trata de un voto de aprobación de los países e instituciones participantes y muestra la confianza que tienen en él. Quiero destacar que la iniciativa de la Franja y la Ruta es abierta, inclusiva y transparente. Damos la bienvenida a todos los países para que participen. Podemos trabajar juntos para un crecimiento compartido con consultas conjuntas.